¿Qué datos tiene Mercer México? ¿Qué datos tiene Mercer México luego de este índice mundial de pensiones que se ha elaborado y que se ha dado a conocer? ¿Por dónde comenzamos? Mira, el índice que trabajamos globalmente se trata de verificar la salud de los sistemas de pensiones en diferentes países. Sabemos que cada país trabaja con su propio formato. Algunos tienen una parte de seguro social más amplia, otros tienen un sistema de contribución privado de empresas más robusto. Pero lo que se enfoca en el análisis es justo ver la salud de los sistemas bajo tres aspectos principales. Uno, si son adecuados. O sea, si proveen beneficios suficientes o beneficios en cantidad adecuada a la población de un determinado país. El segundo tiene que ver con la sustentabilidad del sistema. El sistema se sostiene en largo plazo, tiene aportaciones suficientes para pagar beneficios futuros, tasas de interés, etc. Y el tercer tema tiene que ver con la parte, es decir, el gobierno de sus planes, si tiene buena legislación, si son seguros, si la gente puede sacar dinero o no. Entonces, bajo este concepto evaluamos este año 39 países, donde países como Dinamarca y Holanda salieron en las primeras posiciones y los países de Latinoamérica en general salieron en las posiciones más bajas. En particular, México sale en la posición 35 de 39 países. Y las principales razones de que México se califique de manera, pues, en la parte inferior de este ranking, pues, tiene que ver primero con el tema de adecuación, donde no toda la población de México está cubierta por sistema de pensiones o va a recibir un beneficio adecuado. Y por un tema de también integridad, de que determinados productos, determinadas formas de ahorro se pueden sacar antes de la edad de jubilación. Así como de manera general, creo que es un tema bastante actual, dado las conversaciones o los cambios recientes en los sistemas de pensiones de México. Claro. André Magnuc, te saluda. Omar Cepeda, muy buenas tardes. Pues, interesantes estos datos y sin duda muy malas noticias o perspectivas para México después de este lugar número 35 de 39 países. Entonces, obviamente, hablaste muy claramente sobre un sistema adecuado. Y mi pregunta es cómo se llega a estos puntos que debe de contener un país como Dinamarca, Holanda. ¿Qué tendría que hacer México para poder ir subiendo estos peldaños y poder tener mejores sistemas de pensión? ¿Dónde están las claves para cambiar la actitud hacia un mejor sistema de pensiones en México? Gracias, Omar. Buenas tardes. Mira, aquí hay varias consideraciones, pero déjame darte algunos ejemplos para quedar un poco más claro. En términos de, cuando miramos la adecuación, tiene que ver si, otra vez, si el sistema tiene un buen nivel de cobertura y si el sistema puede dar un buen nivel de beneficio a la edad de jubilación. Entonces, México hoy hay 48, más o menos 48 millones de personas registradas en el sistema de pensiones público, pero solamente 9 millones de personas tienen cuentas activas. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros estamos envejeciendo y tenemos, no sé, de población económicamente activa, 50 millones o más, y donde solamente 9 tienen como fondos para poder hacer frente a los beneficios que van a ser pagados en la jubilación. Entonces, la primera forma es que más gente tenga ahorros considerando su vejez y la pensión que va a recibir. Hay un otro tema que tiene que ver con un sistema privado. Si nosotros vamos a estudios del Banco Mundial, pues se considera que un sistema saludable tiene que mantener una parte básica, muy básica, para cubrir la población más vulnerable, la población más pobre, donde sí es una asistencia directa del gobierno, y qué quiere decir, algo hasta, no sé, un cierto número de salarios mínimos locales que haga sentido. Después tener un sistema del gobierno, por arriba de ese sistema de gobierno a través de aportaciones, tanto de empleados como de empresas, y por arriba también un sistema privado, donde los que no se alcanza suficiente en estas dos primeras partes puedan ahorrar por afuera. México podría tener un sistema mucho más robusto de pensiones privadas, patrocinados por empresas, por empleados, y con beneficios y con ventajas fiscales, que hoy no hay cuando compara con Holanda, con Dinamarca, por ejemplo, tiene fondos privados que pueden ser deducibles 100% de sus aportaciones, incluso parte de las inversiones, y el total de ahorros representa 150% del PIB de esos países. En México nosotros no tenemos un sistema tan fuerte, por ejemplo, de complementación suplementar o de productos en el sistema financiero. Si queremos comparar con otros países de América Latina, Brasil, podría ser una buena comparación, donde su sistema privado de complementación para efectos de pensiones al sistema del gobierno tiene hoy alrededor de 500, 600 mil millones de dólares, mientras México, esa cifra no va a llegar a los 100 millones, y esa sería una otra oportunidad que el gobierno cree ventajas para que las empresas puedan patrocinar sistemas privados de ahorro. Claro. Ahora, estos sistemas de ahorro también tienen que ver con la capacidad de un gobierno de generar empleos saludables. Estamos hablando de los empleos bien remunerados, que forman parte de un sistema establecido a los clásicos, y que en México se está dando mucho y quizá esté creciendo por el tema de la pandemia, los empleos, pues que tienen que ver con todo el empleo informal, el ambulantaje, y que esto también debilita muchísimo esta estructura de pensiones. ¿Qué tanto tiene que esforzarse en los gobiernos para comenzar a proporcionar no solo buenos empleos, sino también la cultura, por ejemplo, del ahorro de la ciudadanía? Creo que es una correlación. No todo el peso se le tiene que dar a los gobiernos. Sin duda. Temas económicos, locales, de educación financiera, es un tema bastante importante. Mira que mismo entre ejecutivos, gente que, en fin, quizá con salarios mayores, muchas veces la cultura de ahorro no es algo constante en Latinoamérica y tampoco en México. Entonces, el tema que mencionaste sobre cultura y temas de ahorro, de visión de mayor a largo plazo, seguramente es un desafío. Y que muchas veces, pues, la condición económica de tener una gran parte de la población, pues, en situación más vulnerable o quizá empleo informal, ¿no?, o estar más en la formalidad, pues no ayuda tanto. Pues ahí, por eso que evaluamos que no hay un sistema perfecto, que cada sistema tiene sus propias características, pero el hecho que tenga un sistema o que tenga un país con mucha informalidad, como el caso de México, pero tenga un nivel de ahorro bajo, sea de gobierno, sea de empresa y sea individuo, pues eso compromete la sustentabilidad y compromete, pues, así el bienestar futuro. En esos casos, por ejemplo, se puede generar, a través del gobierno de iniciativa privada, formas o productos de ahorro, de fácil acceso a la población, donde hoy yo no tengo que ir a un banco, comprar un plan, que muchas veces va a costar caro, etcétera, no tengo recursos, no tengo que aportar mínimamente un cierto monto, y crear maneras más fáciles de acceso a ahorro. Por ejemplo, tenemos en México un gran movimiento de fintechs. Entonces, los fintechs van justo a poblaciones menos cubiertas y dar acceso a herramientas, dar acceso a productos, dar acceso incluso a crédito que no tienen en un sistema tradicional. Entonces, movimientos donde esta gente, esta población, por así decir, informal, tenga mecanismos o productos de ahorro sumado a la educación financiera, podría ser, por ejemplo, una alternativa. No necesariamente solamente el sistema privado, de empleo formal, pero también dar otros productos. Hoy, si uno, por ejemplo, informal, quiere un banco hacer un ahorro, pues, ¿cuán fácil, cuán difícil es comprar un producto? En México es un poco más difícil comparado con otros lados. Y, por fin, no desconsiderar que, como dije al inicio, hay esta parte básica de la población más vulnerable, que sí tendría que ser a través del gobierno, porque hay gente que tiene menos condiciones y menos renta o menos ingresos para poder contribuir al sistema. Sí, tengo entendido que hicieron el primer índice mundial de pensiones en octubre, más o menos, del 2019. Este sería el segundo que presentan en 2020. Me gustaría preguntarte en este contexto, pues, ¿cómo está impactando la crisis por el COVID-19 en todos los aspectos? Pues, porque también la deuda, la deuda que van asumiendo las familias o los mismos individuos, pues, tiene repercusiones directas en las pensiones. Cuando hicieron este estudio en octubre de 2019, pues, no estaban visualizando un problema como el que estamos viendo en la actualidad. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo se han modificado en este 2020, por ejemplo, y por supuesto, el impacto del COVID-19 en las pensiones, sobre todo basados en las deudas que se están adquiriendo o que no se están pudiendo subsanar. Supongo que debe tener también un efecto devastador en los ahorradores, en los pensionistas. Sin duda, excelente, excelente pregunta. Mira, inicialmente, solo para aclaración, de hecho, llevamos el índice desde 2009 y México participa del índice desde las primeras ediciones, creo que fue en la tercera o cuarta edición. Entonces, tenemos ahí una base de comparación. Y hay dos aspectos, ¿no? Primero, la evolución de México, el tema que cada vez un número mayor de personas entre el sistema y la Afore, y la Afore hasta entonces se consideraba niveles de aportación relativamente bajos, considerando un nivel de necesidad futura, la calificación de México de alguna manera ha bajado en esos últimos años. No está computado en el índice de 2020 el cambio reciente subiendo la aportación de la Afore, que era una de las recomendaciones, por ejemplo, que había en ese estudio, y seguramente eso va a contribuir para una mejor calificación de México en el futuro. Yo creo que valía un poco esta aclaración. Ahora, un segundo tema que mencionas es totalmente correcto, donde en 2020 hemos visto varios sistemas del mundo, primero comprometidos o impactados por la crisis, una vez que, principalmente en el inicio del año, se afectaron mucho bolsas, rendimientos, etc. Aunque muchos sistemas ya se han recuperado financieramente, por lo menos en parte, eso seguramente va a dejar impacto para el futuro. Y ahí vienen, por ejemplo, sistemas que no son capitalizados, sistemas que no son fundeados como parte del sistema privado de México, no es fundeados, significa que las empresas van a hacer aportaciones adicionales en el futuro, y eso va a comprometer la salud y la sustentabilidad de los sistemas, porque requieren más dinero para pagar beneficios futuros, entonces se torna más caro. Ahora, un otro factor grave es que algunos sistemas globales permitieron que, dado la crisis y dado el nivel de vulnerabilidad de la población, se permitieran saques a las Afores o las FPs, por ejemplo, en Perú. Entonces, si esto descapitaliza o disminuye el fundeo de estos sistemas, de alguna manera también se va a comprometer en el futuro. Sistemas como incluso Dinamarca y Holanda, que blindan, que no permiten esos saques, que caso haya alguna necesidad, si hay un fundeo directamente a través de recursos del gobierno, son sistemas que seguramente van a mantener su nivel de calificación. Ahora, para el futuro, sistemas que se permiten acceso a esos fondos antes de la edad de jubilación, van a sufrir mayor afectación. Entonces, volviendo a la pregunta, en general vamos a ver un impacto significativo por rendimientos y por sistemas que flexibilizan el saque de esas aportaciones antes de la jubilación. Ahora, en el caso de México, vamos a contar negativamente esta parte porque tuvimos acceso a la FORE, pero positivamente que se incrementó recientemente la aportación a la FORE. Eso debe contribuir para la mayor sustentabilidad del sistema en largo plazo. Bien. Pues muy interesante todos estos datos que nos acabas de proporcionar, André Magnugi, sin duda muy importantes para el futuro de México y sobre todo para tener una sociedad sana en materia económica y en cuanto a los ahorros futuros para un digno retiro. Te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el financiero Bloomberg. Mantengamos la comunicación porque creo que estos temas hay que seguirlos tratando. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Saludos. Gracias. De pausa, pero regresando tenemos más entrevistas.